Pero vamos a hacer este que es bien bonito, esta mañana la vi, no sé si se llama esta mañana la vi o las flores Ese que es de Dompío Alvarado Ah, ese bonito, de Dompío Alvarado Ese es bello, ¿no? Sí, cómo no Las rosas y los claveles Las rosas y los claveles Me vienen a convidar Las rosas y los claveles Me vienen a convidar Para que vaya con ella A los capos a pasear Para que vaya con ella de verdad A los capos a pasear Esta mañana la vi Ahora la voy a ir a ver Esta mañana la vi Ahora la voy a ir a ver Estaba regando la mata Y me regaló un clavel Estaba regando la mata Y me regaló un clavel Y se despidió llorando Y se despidió llorando Adiós para no volver Y se despidió llorando Adiós para no volver Ayer tarde fue a las flores Y en las flores me quedé Ayer tarde fue a las flores Y en las flores me quedé Como me gustan las flores De flores me enamoré Como me gustan las flores De verdad de flores me enamoré Esta mañana la vi Esta mañana la vi Esta mañana la vi Ahora la volví a ver Estaba regando la mata Y me regaló un clavel Estaba regando la mata Y me regaló un clavel Y se despidió llorando Y se despidió llorando Adiós para no volver Y se le pidió llorar tu adiós para no volver Ayer tarde estaba yo, donde la rosa murió Me conformo con olor el perfume que dejó Esta mañana la vi y ahora la volví a ver Estaba regando la mata y me regaló un clave Estaba regando la mata y me regaló un clave Y se le pidió llorar tu adiós para no volver Y se le pidió llorar tu adiós para no volver Ese golpe, las rosas y los claveles Si mal no recuerdo que se llama así Por ahí tiene tres nombres, esta mañana la vi, las flores Las flores, las rosas y los claveles De Don Pío Alvarado, eh De Don Pío Alvarado sí es, es verdad